¿Cómo están? Buen día, les saluda Guillermo Arias de SysPlanning. En este video vamos a ver precisamente lo que dice el título, que son los múltiples dominios, o sea, múltiples sitios web, en un solo servidor Apache, con el dominio registrado en la empresa GoDaddy. Bueno, la idea es que este señor necesite entrar a esta página web, a este sitio. El dominio, triplea.com, asumamos que está registrado en GoDaddy. ¿Listo? Ahora GoDaddy va a, digamos, en términos sencillos, reenviar la petición a nuestro servidor Apache, en donde realmente residen estos sitios web, en este caso el triplea.com. Si yo quiero el triple B o triple C, también. Bien, todos van a ser consultados desde el computador del cliente, pasando por GoDaddy, hacia el servidor Apache, y de ahí hacia el computador del cliente, quien está consultando la web. Una forma sencilla de hacer esto, de tener los tres sitios web disponibles para el cliente final, hubiera sido solo tener a GoDaddy, como registrador de dominio, y como el que alberga estos sitios web. Pero en este caso en particular, hemos decidido hacerlo así como lo ven. En realidad, así como tenemos ciertas páginas en el servidor de la empresa. Están registradas con GoDaddy, pero el hosting se realiza en un servidor propio. Y precisamente a raíz de esta necesidad es que hemos llegado a conocer esta técnica para poder albergar de manera correcta estos sitios web. Bueno, los pasos necesarios son los siguientes. En primer lugar, obviamente, crear el dominio con GoDaddy. Una vez que está creado el dominio, lo que se tiene que hacer es modificar un registro que se llama registro A, en la configuración de DNS de GoDaddy. Ahí lo que vamos a hacer es colocar el IP correspondiente al router del lugar donde está el servidor Apache. Luego vamos a ver cómo se hace esto. El siguiente paso va a ser instalar el servidor Apache, que en mi caso, en este caso el video, no lo voy a instalar porque ya está instalado. A lo mucho les voy a dejar alguna instrucción en la descripción del video, pero es algo que se ve en muchos lugares de internet, lo van a encontrar fácilmente. Otro paso que hay que hacer es implementar las páginas web en sus carpetas correspondientes, es decir, colocarlas en las carpetas o directorios que corresponden en el servidor Apache. Luego hay que crear y activar los archivos que darán lugar a los múltiples virtual hosts. Y ahí está justamente el secreto. Normalmente el Apache viene activado, digamos, o configurado, para que se trabaje un solo dominio, el dominio por defecto. Pero aquí lo que vamos a hacer es un pequeño truco, digamos, un recurso que tiene el servidor Apache para poder mantener varios dominios dentro de lo que Apache maneja, o sea, dentro de su hosting. Una vez que hemos terminado ese paso, vamos a reiniciar el servidor web Apache y con eso ya debería de estar operando nuestro grupo de sitios web. Bien, aquí estamos en la página de GoDaddy. Bueno, en mi caso yo ya tengo los dominios adquiridos, así que solamente les voy a decir que en este cuadro pueden hacer la búsqueda del dominio perfecto, como dice ahí, y bueno, hacer el pago. Bueno, vamos a entrar de una vez a la materia. Listo, vamos a escoger uno de los dominios, digamos este, y vamos a pasar a ver la configuración de DNS. Listo, acá está la configuración de DNS. Bueno, hay una serie de registros, hay varias cosas acá, lo que nos interesa, nos interesa básicamente es el primero, el registro A. En mi caso ya está configurado, pero de todas las voy a explicar. Este registro tipo A, por defecto, viene con un IP que corresponde a la empresa GoDaddy. Lo que hemos hecho acá es cambiarlo por este que es el del router. Y para eso es una cosa, el procedimiento es una cosa muy sencilla, que es agregar, entonces le ponen agregar tipo A, acá no dice host, solamente dejan la arroba, y acá van a colocar el IP que corresponde a su router. ¿Cómo van a saber eso? Ustedes lo que tienen que hacer es una cosa muy sencilla, tienen que pasar aquí a una página que es muy conocida, que se llama cualesmip.com y ahí les aparece, ahí les dice, bueno, estás navegando desde este IP, ya está, ese es el número que van a usar. Y ese número lo escriben ahí. Una vez que ya está todo, le dan guardar. Y así les queda. Si tienen otro registro A, hay que borrarlo. ¿Ok? Ahora, hay algunas veces en que ese registro A por defecto no se puede borrar, no te aparece este lapicito. Bueno, si no se puede borrar, a veces es porque tienes un reenvío. Acá no dice reenvío, tienes precisamente una configuración, hay que quitar ese reenvío. Y entonces aparece el lapicito, y con ese lapicito ya vas a poder marcar aquí, en este tacho de basura, que es para borrar. Y luego vas a agregar el que te estoy diciendo. Bien, el resto de registros no los toques. A menos no para esta tarea. Una vez que has completado ese paso, simplemente grabas y sales del gogadilla. No hay más nada que hacer aquí. Bien, entonces ya tendríamos con eso el paso 1. Crear el dominio en Udai. Paso 2, modificar el registro A. Vamos al paso 3, instalar el servidor Apache. Ese paso no te lo voy a explicar porque en realidad es largo. Pero acá en el YouTube, en realidad encuentras un montón de personas que te explican cómo se instala el servidor Apache. En Windows o en Linux. Particularmente nosotros lo hicimos en sistema operativo Linux Ubuntu. Y corre muy bien. Bueno, vamos a asumir que ya instalaste tu servidor Apache. Entonces vamos a pasar a lo siguiente. Y lo siguiente es implementar las páginas web en las carpetas correspondientes. Vamos a chequear ese paso. Solamente de una manera breve porque también es un tema un poco largo. Bien, aquí ya estamos en el servidor Linux Ubuntu. Vamos a entrar entonces al explorador de archivos. Y ahí vamos a buscar el sitio donde residen las páginas web. En este caso, lo hemos colocado todo en esta carpeta. Y aquí tenemos una serie de carpetas, cada cual corresponde a un sitio web. Por ejemplo, vamos a pasar un momento aquí. Y aquí está la carpeta en donde hemos colocado un sitio web. Y no es otra cosa más que un conjunto de archivos, como ustedes saben. Ahí está el index y todo lo demás. Siempre tiene que estar accesible y con los derechos necesarios para que se pueda ejecutar y visualizar desde el exterior. Obviamente no el derecho para borrar ni modificar. Acá por ejemplo vemos esto. Estas son las propiedades o derechos, permisos, como quieran decirle, de uno de los archivos. Como ven, para el propietario tiene los plenos derechos completos, pero para el resto solo lectura. Y ejecución, claro, porque esto viene a ser básicamente como un programa, no parecido a un programa. Bien, pero aquí básicamente lo que nos interesa es la configuración de los virtual hosts. Y para eso vamos a ir a otra ubicación. Bien, vamos a abrir otro explorador de archivos que es un poquito más flexible. Se llama XFE. Bueno, aquí vamos a pasar a esta carpeta. etc. apache2. sites.available. Este es el secreto. Aquí es donde tenemos que trabajar. Entonces aquí está el secreto. Aquí es donde vamos a trabajar la configuración. Por defecto vamos a encontrar este archivo. Aquí se encuentra la configuración básica, digamos, con lo que viene dentro de Apache. Esto nos va a permitir manejar un solo dominio. Lo que tenemos que hacer luego es crear múltiples archivos y cada uno va a corresponder a uno de los sitios web de los que tenemos en otro lado, en la carpeta donde ya está residiendo todo el grupo de sitios web. Vamos a entrar a uno de los archivos para ver cómo es que se configura. Por ejemplo, vamos a entrar a uno de los archivos web de los archivos web. Vamos a editarlo, porque ya lo tengo hecho. Y acá van a ver que es algo bien sencillo. Bueno, el contenido que debe haber es esto, server name y luego va el dominio, server alias, lo mismo pero con el W triple adelante. Luego viene ya el correo del webmaster. En este caso lo he dejado así nomás. Luego viene algo bien importante que es la carpeta en donde reside ese sitio web. Y en este caso esta es mi carpeta. ¿Para qué me sirve esto? Es para que cuando la consulta llegue al servidor, el Apache sepa en dónde buscar el sitio web y ese sitio web lo presente y no otro. Ok, ahí está el secreto. Listo, eso se edita, se guarda con el nombre del sitio web. Por ejemplo, acá yo le he puesto sistema parqueosiscar.com.conf ¿Por qué? Porque, bueno, ya saben, este es el sitio web que está, digamos, de ejemplo. Ya está, se guarda y se cierra, ¿no? Ya está. Una vez que está generado el archivo, hay que hacer algo, que ahora lo voy a mostrar. Bueno, acá he hecho un pequeño archivo de texto, como una guía, para lo que corresponde a los archivos de cada virtual host, o sea, de cada dominio virtual. Entonces, acá estoy explicando lo siguiente. La carpeta donde se crea cada uno de estos archivos es esta. El nombre corresponde al nombre que tenga el dominio. En el ejemplo que se trata de este dominio y, por tanto, el nombre tendrá esta cadena de texto, luego .conf. Bien, el contenido va a ser así como está acá. Esto viene a ser el nombre del servidor, ya les dije. Les dije, es el dominio mismo, el alias, es lo mismo, pero con las tres dobles. El correo de webmaster, que en este caso yo lo he dejado así nomás. La carpeta es muy importante, la carpeta donde reside nuestro sitio web. Y estos dos elementos que si no les sabría indicar, pero sé que es necesario que vayan ahí. Ya, vamos a ver en la vida real, en la vida real, cómo está eso. Entonces, acá vamos a mirar abriendo el archivo, ven que es lo mismo. Luego, lo que hay que hacer es habilitar el archivo. ¿Cómo lo hacemos? Abrimos una terminal. En esa terminal vamos a poner ese pasito que les dije. Por ejemplo, esto. Vamos a ejecutarlo aquí, en la terminal. Ahí está. Ponemos nuestro password. Y ya está. Ok, en mi caso dice que ya está habilitado, ¿no? Pero en el caso de ustedes le va a dar una respuesta. Va a decir, ok, habilitado. Bien. Entonces, una vez que está habilitado, hay que considerar que de pronto, si te equivocaste o cambiaste de parecer en algo, de pronto quieres deshabilitar ese archivo. Entonces, en vez de usar esta orden, vas a usar esta otra orden. Es muy parecida, solo difiere en esto. This site. Es para deshabilitar el archivo de configuración. Bueno, una vez que eso está hecho, tenemos que pasar a un test de configuración para que el Apache nos diga si esto que hemos hecho está bien o no está bien. Y entonces lo hacemos así. Debe darte esta respuesta. Syntax, ok. En el caso que te aparezca alguna otra cosa, una advertencia, un error, bueno, ya sería cuestión de investigar según el caso, pero lo que a mí me ha funcionado es esto. Porque sí me salió un error. Entonces tuve que hacer este detalle. Abrir este file y agregar al final esta línea. Entonces vamos a abrirlo. etc. apache2.apache2.conf Vamos a etc. apache2.apache2.conf Aquí está. Y aquí yo tuve que agregar la línea al final. La que le voy a mostrar. Esta línea. Agregué esta línea y fue realmente la solución. Ya no falló. Bueno, cerramos este archivito. Vamos a ver qué más. Luego se reinicia el servidor apache con este comando. Muy sencillo. Vamos a digitarlo. Ahí está. Nos pide la clave. Y listo. Se reinició. Con eso ya debería estar todo operativo. Ya deberías poder cargar tus páginas web, tus sitios web, desde cualquier lugar. Entonces hacemos una prueba. Y vamos a poner ahí está nuestro dominio. Y como ven, carga perfectamente. Ahí está todo el contenido. Todo correcto. Tengan en cuenta que esto no es todo. En realidad hay muchas más cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, una de las cosas bien importantes es tener los puertos abiertos en el router. Me refiero a puerto 80 y de pronto el 21 si van a usar FTP. Y haber hecho el IP forwarding o lo que también se llama en ateo. Para que se indique en el router a qué computador de tu oficina va a destinarse ese paquete de datos que hace la consulta de cierta página web. Hay que tener un IP estático en ese servidor. No puede estar con un IP dinámico si no, no funciona el asunto. Y bueno, entonces nada más por ahora. Nada más. Si tienen una consulta me la escriben en los comentarios. Espero que haya servido de algo la explicación. Como les dije, no soy un experto en el tema, pero siguiendo los pasos que se ven en diversas páginas y en YouTube uno llega a completar la tarea. Mucha suerte. Hasta luego.